hoy presentamos los guerreros Z vuelven del pasado activa tu poder Federico ahora! hey pedazo de feo y bello de corazón como estas? acá bueno un vídeo como ya saben han nerfeado a las gemelitas bueno van a nerfear perdón van a nerfear a las gemelitas Shaina y Boomerang de agua que es Sabrina puede ser la gente está preocupada porque pues todo prácticamente sus mapas su contenido pve y otros que son más pay to win pues hacían contenido pvp con en cuanto a gemelas Martina Shaina por ejemplo que era el combo más común en siege defensa y que tiene buenos resultados por el rng por los pros y pues por la robada de no? ya saben ustedes entonces se me ocurrió y bueno la gente también me sugirió no? y ahora que se van a ir al diablo las gemelas bueno prácticamente tanto las que van a ir al diablo no? el punto de contuaz es que las usen menos y que se enfoquen en más monstruos en diferentes monstruos variedad como dice su parche que va a sacar entonces si quieres variedad vas a tener variedad contuaz pero no no ese tipo de variedad que buscas sino vamos a regresar a los años 80's perdón allá en la época donde estaba de moda un equipo bastante digamos que fue innovador para el momento no? cuando aún no existían las gemelas cuando todo era un poco más complicado había un combo específicamente para dragones que era pues el que no me acuerdo quién descubrió la verdad pero todo el mundo puede hacer videos de este tipo de cosas speed no? speed db10 o sea speed db10 o dragón 10 pues con un equipo de velocidad para los que no hablamos english entonces se me ocurrió hacer nuevamente ese equipo así es señores has adivinado han adivinado se trata del equipo que vamos a ver en este momento así que se le damos en 3 2 1 tiempo contuaz has querido que volvamos a este tipo de meta en serio? bueno si es lo que quieres eso vas a tener bueno si si la gente que es tan bueno no es tan vieja como nosotros que tenemos digamos de 4 años para arriba jugando este juego del demonio la gente no conocerá este tipo de equipos yo mencioné en el chat vamos a usar tarx de nuevo y la gente dijo tarx? que cosa es tarx? con que se comen? que diablo es ese tarx? bueno tarx son unos perritos de agua pues los hellhounds de agua vamos a ver prácticamente cómo funcionaban y que hacía en ese momento no? así que prepárense para regresar allá a los años 2016 tal vez no sé bien vamos a buscar el vídeo en youtube y voy a ver cuándo se hizo famoso ese vídeo no? así que empezamos I'm a weirdo! ah voy a checarme un poquito porque si no mi cara tapa puesta el equipo así que momento bien entonces este es el funcionamiento de este equipo la digamos en lo principal acá es no solamente tener todos tus motos runeados y más 15 por el que es lo ideal la clave era tener speed sync ¿qué significa esto? como dije para la gente que no conoce los términos en inglés es que tu monstruo se mueva en sincronía uno tras de otro y digamos depende el uso a qué vas a dar por ejemplo los galeón tiene que ser el primero luego tienen que ir los perritos luego puede ser marus y al final tiene que ir lo que es el verbo high entonces la clave era aquí el speed sync como digo porque ves como están pasando viendo aunque ya se murió el verbo high supongo que el simano va a clavarlo a ver paja listo sería bueno que su segundo de simano si no la defensa no? sería un buen contenido todavía mejor sería el pollo de agua ves el tiempo no está tan malo y eso que ahí el verbo high murió y aclarar bueno ahora vamos a hacer las runas ok para ver cómo ustedes pueden digamos sacar este equipo sin que se mueran porque los perritos son bastante squishies son de papelos y felices porque tiene muy poca vida tiene mucha velocidad tiene mucho ataque pero la vida es un... vamos a chequear antes de hacer repetir por ejemplo ver de high como dije lo armé más que nada para un poco que sea tanque y no de este tipo de monstruitos de este tipo de builds tengo otro ver de high en... en total tengo dos ver de high si no me equivoco guardados ahí así que creo depende cómo se ponga quisquilloso con tuas en el siguiente parche si van a nerfear bastante pues a las gemelas o van a nerfear las aumas hay que tener algo preparado no? entonces voy a hacer a ver de high el otro que tengo porque uno digamos sería bueno que sea para rtea en el día que me anime a hacer rtea y saben que para rtea pues tu verde high no debe ser es papel debe ser bastante bueno no bastante sino debe ser relativamente tanque y que tenga un poco de ataque porque si es papel se muere pues un golpe de por ejemplo del perno digamos por ejemplo acá el sigmaros le saqué el ataque en el slot 2 porque no tengo muchas subs de speed así que le puse speed así le puse este tipo de speed daño crítico acá y acá le falta un montón de grinds que esta una creo rara no sé a ver los siguientes no? el slot 5 está así, el slot 3 está así y el slot 1 está así ustedes pueden si quieren ser swift rage fatal como sea la cosa que tengan un speed decente digamos de 80 para arriba ahora vamos a checar a los perros ok? a ver los perros acá me faltó uno para ser de 80 como dije ven? le puse swift nada más y ataques bajo pues no tengo más subs de no tengo buena swift aquí encima esta porquería me falta pues subirle así que después del vídeo le voy a subir no? aparte es rare la runa así que no me emociona subir runas rare la runa 2 le falta un montón de grinds que no tengo no me caen grinds pues de velocidad el ataque hasta así se roto como dije acá no hay velocidad no tengo grinds de velocidad o subs de velocidad esta suya está decente pero no tengo un cambio de speed y acá tampoco tengo cambio de speed no sé que pues swift no tengo mucha prácticamente acá también le falta más speed el siguiente perrito verbo el siguiente perrito solamente lo puse en set roto solamente porque tenga la consistencia le falta más esta crítica por supuesto no la encontré más es todo lo que tengo acá le falta más grinds voy a ver si tengo después del no? porque le puse runas así al azar nada más si tengo más grinds para esta runa esa runa está más o menos acá le puse por el speed nada más la tasa de crítica está baja acá bueno eso es una runa rando que encontré por ahí acá le falta un montón de speed vamos a ver si encuentro creo que no tengo de focus y esta porquería pues es un asco no? hay luna ya señor no? ya y falta galeón que es el galeón más rápido que tengo más rápido porque el otro es más lento pero con también shield wheel lo tengo un poco de accuracy nada más aquí sí que es ese problema ya que si uso el otro galeón que tiene 92% de accuracy creo tiene menos de 70% no 70% de velocidad perdón velocidad le falta un montón de grinds 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 ya entonces acá como digo lo primordial es que siempre vaya en el orden acá galeón por ejemplo también depende de tu tiempo de si derpea o no derpea y galeón y ahora en el último ataque va a ser su porquería la verdad que galeón es un imbécil la verdad no sé cómo tiene contuaz ahí la inteligencia artificial de cada monstruito pero supuestamente en grupos grandes debería priorizar el ataque último ¿no? el AOE pero no acá el tipo este prefiere usar el skill 1 o el skill 2 y cuando solamente queda un solo monstruito el maldito hace su skill 3 genesis busca un mono y dice bueno nada tan zoológico pues a ver el verde hail como digo el óptimo sería acá que se le hagan daño pero tengan cuidado porque si hacen full daño su verde hail si no son no tienen la el speed sync del que hablo otra vez alerpeado como digo si no tienen el speed sync del que hablo su galeón para su verde hail como es va a ser ataque pero va a ser débil de vida se va a morir entonces no vas a tener la barra de ataque en los siguientes pues golpes que te dé el gigante este de acá perdón el dragón y ahora sí listo bien si tuviera ataque en verde hail sería un poquito más rápido ¿no? solamente que entrarían en riesgo de que se muera siempre y cuando pues él haga su primera su primer ataque al dragón bien estamos ahí en ese tiempo 1.14 1.15 no no me gusta tiene bajo el speed así que una más a ver un par más vamos a hacer ¿ok? bueno ayer como dije disculpo por el tema del vídeo que hice de la introducción ya que pues me pidió un suscriptor que hiciera eso es una canción de perú por supuesto un grupo de rock de los 90 llamado libido y ahora y ahora un chiquito me pidió un favorito me ha pedido la canción de Clint Eastwood no perdón la canción de Feel Good Inc. de Gorillaz si eres antiguo de los 90 también conocerás esta canción es en inglés bueno claramente no la voy a decir en inglés ¿no? pero la he adoptado para español y con letras pues de contrast ayer que estaba intentando hacerle el vídeo de libido en la canción en esta habitación los archivos de vídeo que grabé no se producían decía error en el formato algo así y al final me cansé y lo dejé así nada más es por eso que como estaba intentando intentando me cansé y lo cancelé solamente hice con letras nada más un vídeo lírico por ejemplo ¿no? algo así y acá por ejemplo otra vez el Frior está derpeando ¿ver? ufff no de peces hijo de lagrón a ver acá sí cuando rompe defensa y estamos en speed decente lo pasamos a o no ya ves si es que el Verdehyde fuese débil ahí se moriría en el primer ataque nada más así que es bueno tenerlo con un poquito de HP y con un poquito de ataque ¿no? un poco de ambos híbrido por ejemplo mi amor ya no te mueras bien listo ¿cuánto vamos? como 5 pero bueno vamos a hacer un par más ¿no? no quiero morir tampoco acá el equipo por supuesto tendría digamos unos un minuto para abajo te ves el tiempo ¿no? sé que este equipo se llama Speed Team siempre y cuando pues le pongan las mejores runas a tus monstruos para el PB para el PB perdón pero como no solamente lo estoy diciendo por contenido hasta que a lo de Torchi por supuesto que voy a seguir con el equipo clásico que es Verdehyde Shaina Sabrina Thalia y Kali si son 5 ¿verdad? si entonces ese es el que tengo actualmente de dragones que tiene pues un tiempo de 54 segundos un minuto un poquito menos ¿no? sobre todo para las Videns inclusive porque Shaina pues baja la barra ¿no? hasta el momento Shaina si baja la barra después del parche Shaina va a ser inútil porque solamente va a romper la defensa y la barra de ataque no la va a bajar y como sabrás acá es clave bueno no tan clave si no es importante si es que no tiene mucha velocidad que tus monstruitos bajen la barra a la torre derecha sobre todo ¿por qué? porque ese es el que le da el turno al Feo ya casi ganamos au ¿ves? encima mi verdeja el que tiene bastante de HP bueno unos 19.000 que no es mucho pero tiene HP ven cuando se muere de un solo golpe y si no me equivoco el dragón un pasivo de ellos de su pasivo entre menos vida tenga el dragón más quita algo así bueno como siempre dándome porquerías ah y bueno entonces acá haciendo digamos spoilers para el mes que viene de septiembre en septiembre pues como dije he farmeado todo lo que es el necrópolis en el necrópolis voy a hacer el primer día si no me equivoco el domingo si puede ser domingo el crafteo de runas que tengo pues en las que he expuntado hasta el momento de puro material de necrópolis ¿no? o sea claramente voy a hacer pues full wheel que es la runa que deseo en necrópolis y pues en dragones las violence que todo el mundo quiere ¿no? me pregunto si algún día borrará con todas las runas violence bueno al menos que digo que borren pues el contenido de las violence solamente en pvp nada más o ya que se dediquen a dos turnos como máximo ¿no? porque sabes que en guild wars pues no hay límite de procs ese porcentaje que te dice que es de 21% que va bajando de poco a poco es mentira hace rato un tipo me hizo 4 turnos en arena si no me equivoco un perna me hizo 4 turnos ayer ah claro ahí que está en rush el maldito perna casi me mata a todo mi equipo por hacer 4 turnos ahí ahí él solamente quedaba y de los 4 vs 1 que me queré el tipo me hizo 4 turnos y mató a mi nuker y matar con puro uso por esa perna antes de que haga nuevamente su pasivo que tenga su pasivo pues es prácticamente imposible menos mal que si lo maté pero bueno es un dolor de cabeza nada acá se murió vamos a ver si este es el primer fail a ver vamos no así pasamos ya entonces más o menos van viendo el asunto aquí ¿no? siempre tienes que tener a tus monstruos en speed porque aparte los perros pues esquilean bueno acá está mi Rakan acá está mi Annabelle entonces acá ya le dejamos esta la última ronda que hacemos a ver qué tal y entonces si ustedes no tienen gemelas o prácticamente si nunca le ha salido ninguna gemela la Shaina y la Sabina que son dos de las gemelas más importantes junto con Thalía que es una nuker bastante fuerte a Thalía no la han nerfeado si no me equivoco le ha puesto inclusive un líder de ataque crítico para mazmorras es bueno porque yo utilizo pues a Thalía en... no mazmorras acá por ejemplo en dragones entonces si nunca te han salido las gemelitas el parche prácticamente no te va a afectar pero para la gente que aquí tenemos gemelas yo tengo... solamente me falta la búmara de viento nada más para tener a todas las gemelas bueno de las elementales por supuesto de las de luz a escuridad solamente pues todos tenemos a Deva ¿no? hablando de Deva conocer el parche o bueno ya vamos a dar acá una pausa y vamos a ver qué cosa hace Deva porque yo el único lugar donde uso a Deva nada más es en el... en Dark Rift nada más pues como es elemento luz y pega entonces tiene un digamos un bono extra ¿no? ya aporte ya listo acá terminamos con el contenido del... el equipo de antaño entonces vamos a ver el tiempo está decente por decirlo así siempre y cuando pues depende de tu runa ¿no? y la runa sigue siendo basuras vamos acá hacemos una pausa para hablar un poco de Deva vamos a ver dónde usa Deva uso acá a Deva de este modo ¿no? la Deva la tengo con runa suelta nada más inclusive tiene la runa 5 en... en 5 estrellas la runa 4 perdón en 5 estrellas la tengo mageseada esta falta magesear por supuesto vamos a buscarle más runas o mejor runas para el parche después la tengo así en pura cosa rota nada más entonces... Deva como sabrán su skill su pasivo es el que va a cambiar ¿no? dice actualmente inflige daño y que ignora la defensa del objetivo enemigo tú dices ¡oh! ignora defensa bueno sí pero hay una condición ¿no? cuando se ataca bajo efectos de incapacidad o sea si el enemigo pues está estoneado, dormido o congelado solamente en los acaso vas a ignorar y aparte de eso hay un porcentaje de activación no es que siempre vas a ignorar la defensa 25% es una de 4 y como sabes tu suerte es una basura así como la mía entonces ahora este skill va a ser diferente como hemos leído el día de ayer en el video que hice en la noche muy tarde lo soy por supuesto lo siento pues... ahora Deva va a pegar en base al HP máximo al enemigo o sea va a ser un Simarus más va a ser una Camila más bueno en términos de skill ¿no? no de función como dije también me parece que uno de los Imps también hace lo mismo creo que el de agua no me acuerdo cuál pero bueno entonces vamos a ver la comparación ahora en este momento de qué cosa... bueno una mini comparación porque no quiero hacer un video aparte de Deva voy a hacer un video solo para ella cuando ella sea parcheada ¿no? cuando sea buffeada por decirlo así entonces la tengo en este equipo y vamos a ver cómo va bueno entonces acá vamos a chequear bueno vamos a ponernos a otro lado ¿ok? ahí acá la clave ya saben de Necropolis perdón acá la clave del Rift Dark Dark Hift o bueno la serpiente negra como lo quieran llamar ustedes es llevar a monstruos que tengan multihits por supuesto que el... perdón no es multihit pero lo llevo solamente por el líder skill de ataque nada más 44% es bastante y atrás pues tengo tres gemelitas el homúnculo que pone el branding también tiene pues dos multihits no bueno un solo multihit que es el último nada más pero ese según el build que le ponga ¿no? el camino que le sigas aunque acale el ataque y se bajo ¿por qué? porque como sabrás tu ataque también aumenta en base a cuántos monstruos de luz tengas aquí y como solo tengo uno pues el bonus es bajo si puede ser que tenga multihit puede ser que tenga muchos daños pero si tuviese digamos a la gemela de luz la Boomeron haría aún más todavía el bonus y por supuesto si no golpean en la ropa de defensa ahí está el homúnculo que ponga branding a tiempo ok aparte acá mi gemela de viento pega también en base a cuántos debuffs tenga el enemigo algo así como una camavir o como branding ¿no? o como cron a ver no, no hizo su ulti es que no la tengo fuleada tampoco eso es lo malo si quieres llevar puntos extra tienes que tener a todos tus monstruos pues fuleados esquileados y como no es tan recomendable puedes meterle Devil Moons a monstruos que son de 4 estrellas a menos depende de ti ¿no? yo en mis tiempos si cuando tenía Lushin mi primer Lushin que saqué allá en el 2014-2015 pues si le metí Devil Moons bueno acá derpeamos ¿por qué? porque no hicimos suficiente daño ¿ves? entonces vamos a chequear qué tanto va a cambiar la Deva en el siguiente pues parche ¿no? listo nada más amiguitos se salió de todo no falla acá pero bueno es por las runas que la tengo nada más voy a buscarle mejor las runas ya que he visto que la gente está subiendo sus Devas así que si tú tienes una yo siempre dije consejo principal nunca quemes monstruitos de luz o oscuridad que sean 4 estrellas nunca sabes cuándo van a ser bofiadas así por ejemplo debes guardar tus teléfonos de tus ex porque nunca sabes cuándo te llamarán otra vez bien nada más con eso me despido amiguitos sería todo yo por supuesto me voy y nunca se olviden de saludarme a sus primitas y si no pues váyanse al carajo yo me voy y 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